Entonces con el último tema que quedaba pendiente, que les comentaba al principio del programa. Secundaria, secundaria directamente, impedirá la ocupación de centros educativos por parte de estudiantes. Veamos el tape y después lo comentamos. La directora general de secundaria, Jennifer Cherro, anunció que se impedirán las ocupaciones por parte de estudiantes en los centros de estudios. Información que consigna el diario El País y que confirmó Telemundo con autoridades del Codicen. Cherro afirmó que las autoridades son el equipo de dirección que debe garantizar el derecho de todos. De los estudiantes a estudiar, de los no docentes a trabajar y de los docentes a dictar clase. Jennifer Cherro agregó en la nota El País que se quiere que la población entienda que la ocupación de centros educativos no es lícita. Que se debe mandar a los hijos a estudiar y que los profesores y no docentes pueden ir libremente a trabajar. Queremos garantizar los derechos de la mayoría, por lo cual no hay posibilidad de ocupar centros. Si esa eventualidad se diera, se va a proceder de acuerdo a lo que determina la normativa. Es decir, llamaremos al Ministerio del Interior y se procederá al desalojo correspondiente. El Estatuto del Estudiante en su artículo 15, literal F, establece que se debe mantener la conducta que permita asegurar el orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa, con el respeto de derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos. De esta forma, ante una ocupación estudiantil a cualquier local de secundaria, Cherro recalcó, nosotros vamos a aplicar el Estatuto del Estudiante, porque el estudiante al entorpecer la posibilidad de que no entren los profesores, los no docentes o sus compañeros, están alterando el orden y eso es responsabilidad directa del equipo de dirección, según establece el Estatuto Docente. Bien, a ver, primero habría que tratar de entender por qué se apela al Estatuto del Estudiante y también de los funcionarios no docentes para tomar esta decisión, porque además es lo que le permite a la secundaria tomar esta decisión. Lo pregunto así porque en realidad hasta hace poquito nos concentrábamos en la LUC y si finalmente era legal o no legal la ocupación y están las miradas distintas, unos entienden que se desprende la ilegalidad o la ilicitud de la ocupación per se, otros entienden que como no está, digamos, imposibilitada a título expreso dentro de ningún decreto, ningún artículo dentro de la LUC, se puede, es decir, no es ilegal. Lo que la LUC hace es te anuncia que te van a desalojar, pero no te impide ocupar y de hecho hasta el momento lo que ha ocurrido es siempre el mismo cuento, ¿no? Se ocupa y se desocupa y nadie patalea, ni para seguirse quedando ahí ocupando, ni hubo necesidad de usar la fuerza para desalojar ocupaciones. Bien, el tema es que cuando se trata de estudiantes y la polémica seguía en torno a la LUC y sus interpretaciones sobre el concepto de la ocupación, resulta que había otro camino. El estudiante no está contemplado en la LUC porque no son trabajadores. Había un estatuto. ¿Se entiende por qué se apeló al estatuto? Bueno, ¿y qué dice ese estatuto? Bueno, mantenimiento de una conducta que permita asegurar, por una parte, el orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa con el respeto del derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos. Y por otro, el cumplimiento de los deberes y atribuciones por parte de los funcionarios, en especial por la dirección y los docentes, respetando la representatividad de las decisiones colectivas y de las autoridades y jerarquías legítimamente constituidas. De aquí se desprende que ocupar no estaría permitiendo entonces el ejercicio del derecho de todos los demás, de querer ir a clase, de impartir clase y demás. ¿Se entiende o hay otra posibilidad de ver este asunto como una suerte de, bueno, cortar la libertad de expresión de los estudiantes? ¿Vero? Bueno, sí, yo entiendo en la línea de las autoridades el concepto. Y me parece que es un mensaje muy claro en lo que venimos viendo. Bueno, la reforma se hace, los cambios se hacen y queremos garantizar los derechos de todos. Eso está muy bien. Yo me pregunto cómo van a aplicar esto en los hechos. Porque, ¿qué van a trabajar a puertas cerradas? ¿Van a identificar a aquellos estudiantes que tienen alguna militancia para no dejarlos ingresar? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto en la realidad? Porque si en definitiva los estudiantes van a seguir entrando, van a ocupar y después van a tener que llamar a las autoridades de otros ministerios para poder desocuparlos, va a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que esto es más que nada un mensaje. Un mensaje claro. No veo que esto cambie. En la práctica, no sé, lo veía esta mañana con los funcionarios del COICEN, atrincherados los que estaban trabajando, los otros del lado de afuera, porque, bueno, se dio esa situación en la medida que alguien dijo, no, estos que vienen quieren ocupar. ¿Cómo se va a llevar adelante esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de relacionamiento? Porque, está bien, queda clara la posición de las autoridades, pero me parece que es lo que dice el Estatuto de los Estudiantes. En un Estado de Derecho se supone que hay que cumplir con las cosas que están pactadas. Está bien, Victoria, hay que cumplir, está perfecto, pero en la realidad... Porque está claro, si vas a tirar de la piola, después preguntarse hasta dónde el relacionamiento, no tiene mucha, no sé cuánta lógica tiene. ¿Cómo le vamos a permitir a un grupo que incumpla la ley? ¿Por qué después al otro día vamos a decir el Estatuto? Pero en los hechos... ¿Con qué autoridad después se le impone a otro grupo que cumpla con el Estatuto? Si a uno se lo permitimos no cumplir. Yo entiendo perfectamente y hasta puedo compartirlo. Es una locura. Pero pregunto, en los hechos, ¿tú cómo lo vas a evitar? ¿Cómo vas a evitar que un grupo de estudiantes ingrese a estudiar y luego termine ocupando el centro? ¿Cómo lo evitas? Cerrando las puertas de los centros educativos para el uno, y se vende para el otro. No, pero creo que está lejos de ser la intencionalidad de las autoridades. Bueno, en la práctica, me pregunto, y creo que tengo derecho de hacerlo, ¿cómo se va a instrumentar esta medida? Bien, antes de ir a la instrumentación, pensemos, coinciden en el mensaje que plantea Verónica, se entiende, discrepan con secundaria, no leen lo mismo en el Estatuto, porque hoy estamos todos leyendo cosas diferentes, aparentemente. Yo creo una cosa. Acá hay una Constitución, está por encima de todo, están las leyes, están los decretos y están los estatutos. Más o menos en ese orden. La Constitución de la República dice, nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Va a empezar, y está escrito el artículo 10 de la Constitución. O sea que para empezar ahí, en las leyes no hay una ley que disponga, en el segundo rango después de la Constitución, no hay una ley que disponga la imposibilidad de ocupar. No hay una ley. Ni siquiera la LUC se expresa en ese sentido. No, ni siquiera la LUC. Ni siquiera la LUC. La LUC habilita a desalojar, pero no prohíbe ocupar. Es más, al habilitar desalojar, está dando por sentado y se puede ocupar, de alguna manera. Después están los decretos y después están los estatutos. Y llegamos a los estatutos. Eso por un lado. Por otro, también se desprende que nos te están invitando a ocupar. No, no, no te están invitando a ocupar. Ni están celebrando tu derecho a ocupar. Pero te están diciendo que si vas a ocupar, te van a desacupar. Sí, exactamente. No está prohibido expresamente ocupar. Es distinto, después llegamos a los estatutos. ¿Y qué pasa en los estatutos? Y en los docentes y los no docentes está clarísimo. No pueden ocupar, no pueden alterar el funcionamiento del centro educativo. En el caso de los estudiantes, yo creo que ahí viene el problema. Por eso los estudiantes pueden ocupar y los van a volver a desocupar y tantas veces va a suceder eso. Porque para mí hay ahí un punto. Dice, tienen que mantener una conducta que permita asegurar, por una parte, el orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa. Y ellos, con sus reivindicaciones, parten de la base de que las condiciones no están dadas para que se desarrolle un anormal funcionamiento de la actividad educativa. Y por lo tanto, ocupan. No es que ocupa... Me estoy poniendo del lado de lo que dicen ellos. No es que ocupando, están interrumpiendo el buen funcionamiento educativo. Sino que ellos parten de la base que como está funcionando, está funcionando mal el sistema educativo y que ellos están accionando para que funcione bien. ¿Entendés? Ese es el razonamiento que tiene la hija de Valeria Ripoll, que creo que conversaron de eso ayer acá, por vivir alguna repercusión, y tantas otras personas, estudiantes, que ocupan. Entonces, en los estudiantes no está claro. El estatuto no es contundente como en el estatuto, en el artículo 3. Claro, porque si yo te digo, el respeto al derecho a estudiar, que tienen todos, cada uno de los educandos. Si vos ocupás, no estás respetando el derecho de los demás. Pero justamente, a ver, capaz que no me exprese bien. No, es válido, por eso estamos viendo qué interpretaciones hay. Eso es lo que dice textualmente, exactamente. Pero ellos pueden decir, bueno, cómo se está aplicando hoy, cómo se está dando la educación, no está garantizando el acceso a todos. Entonces, yo lo interrumpo más todavía. Por lo tanto, no está funcionando. Entonces, no, lo interrumpo no. Yo acciono, me estoy haciendo abogado del diablo, ¿no? Yo acciono para que se cumpla con la norma de que la educación sea accesible para todos. Pero volvemos al punto. Acciono de una manera que tampoco me habilita el propio estatuto. ¿Por qué? A ver, porque... Porque ocupando, tampoco estoy permitiendo que los demás... Pero en la lógica de ellos, ninguno está accediendo. En la lógica de ellos, yo me estoy poniendo... Pero yo he escuchado estudiantes que se han manifestado en contra de la ocupación de sus centros educativos y que quieren acceder a los estudios. Porque hay una cantidad. Entonces, la gran mayoría que acá se va en contra del respeto del derecho a estudiar que tienen todos. Bueno, pero este estatuto es para todos. Para los que quieren y para los que no quieren. Para los que no quieren... Pero no se respeta el derecho de los que quieren. Para los que no quieren, y bueno, pero para ellos, para los que ocupan, entienden que no se está respetando el derecho. Y los otros entienden que no se respeta el derecho porque la norma no es clara. No, pero hay una diferencia brutal, Fernando. Lo que la norma no es clara, Fernando. Bueno. Yo coincido contigo. Yo coincido contigo. Yo creo que una cosa es... Debería ser la norma mucho más clara. Una cosa es que existan estudiantes... Deben dejar de decirse gre-gre y prohibir directamente la ocupación. Que es lo que hizo Mujica con el decreto de 2014 de las oficinas públicas. Hay que ir... Lo que pasa es que hay que ponérselo pantalones alguna vez. Y decir, no, no, se acabó. No, se puede ocupar. Está garantizado el derecho, pero no se animan. Porque la OIT, porque la Marencocho... No, es malo, es lo que recomienda. Bueno, no se que, porque le falta lo que tiene que... La decisión que tiene que tomar. No se puede porque vulnera un principio sagrado que es la propiedad privada. En una fábrica, o la propiedad pública, en una institución pública. Vulnera que un grupo de personas en forma coercitiva impidan el libre acceso, la libre circulación o el normal funcionamiento de cualquier cosa que sea privada o pública que ese grupo de personas se arrogue con un espíritu patotero prohibirle a otro debería estar expresamente prohibido. Expresamente prohibido. Y no está expresamente prohibido. Eso es lo que yo quiero decir desde hoy. Debería estar expresamente prohibido. Bien, a ver, Alfredo, ¿qué pensás? Yo creo que la ocupación, en mi criterio, es una extensión del derecho de huelga que existe históricamente y que yo la reivindico porque la practiqué durante mucho tiempo pero creo que lo que hay en este momento a nivel de los estudiantes es un problema de representatividad. Nosotros antes, para definir una ocupación se hacían asambleas multitudinarias, se votaba, se decidía y la gran mayoría de la gente apoyaba una ocupación o no. Y en base a eso no es que era un grupito chiquito que trancaba a la gran mayoría que quería estudiar. Yo creo que en la medida en que hay reivindicaciones sentidas por todos los estudiantes, los estudiantes como tales participan en un gremio y por lo tanto toman medidas que puede ser el paro, la huelga, la ocupación, lo que sea, pero definidas democráticamente por voto de todos, participación de todos. Y acá lo que me parece que no se está dando la representatividad que corresponde. Yo no me olvido nunca que la dictadura, antes de la dictadura, se decía que la universidad estaba manejada por cuatro o cinco infiltrados que manejaban todos los piolines, pusieron el voto secreto en el 73 para las elecciones universitarias y en plena dictadura las elecciones universitarias y salió el tiro por la culata. El 80% de los estudiantes y de los docentes y de todos votaron en contra. Se dejó la historia antigua, venía a hablar de cosas de ahora. No, no, yo estoy diciendo, no, perdón, el discurso es el mismo que en aquel momento. Hoy se dice, son grupitos que no dejan estudiar la mayoría. Yo creo que lo que hay que hacer es que la mayoría se organice y a veces me parece que alguna gente peca de falta de representatividad. No se trabaja gremialmente como corresponde, no se convoca a las mayorías para que la mayoría definan. Porque si la mayoría quiere determinar un paro, está ocupando, no ocupando, no va a clase. Entonces no hace falta ocupar, no van a clase y te metes el liceo donde te quepa pero no te participo porque estoy en contra, tengo reivindicaciones y peleo por lo que yo considero. Es que han lastimado mucho a la herramienta también. El tema es que evidentemente los gremios estudiantiles hoy por hoy tienen poca representatividad y convocan poco. Por eso, porque han lastimado a la herramienta. Ese es el inconveniente. Yo no estoy en contra de las ocupaciones, al contrario, considero que no se hacen por cualquier pavada primero. Y si no sabían ni por qué las hacían. Uno los escuchaba hablando en los medios de prensa y ninguno coincidía con ninguno. Pero él parte de otra base. La concepción ideológica del señor Alfredo García es que la ocupación es válida. Le impide, por eso, porque le impide Yo la considero. Le impide ponerse abanderado del derecho a la propiedad privada que es un principio liberal, pero él no es liberal. Alfredo, pedile a tu partido que modifices. Para vos la propiedad privada es absolutamente que modifique las leyes, que modifique los estatutos y que habiliten para lo que tiene que ver con funcionarios no docentes y docentes y de los estudiantes. ¿Está claro? ¿Hace bien secundaria en recordarlo y decir no se puede, punto? Después como se implementa se verá, pero ¿hace bien o no alcanza? Así como no alcanza la LUC para saldar el tema de si la ocupación es lícita o no lo es. Yo creo que sea un tema menor porque en los hechos va a pasar lo mismo. Los estudiantes que quieran ocupar por más que hiciste el estatuto se coordina con las direcciones y lo va a tener que desarrojar. Y ahora no va a haber tal coordinación porque ya se dijo claramente que no está permitida Gracias por habernos acompañado Veremos cómo sigue este asunto. Chau chau y hasta mañana. Chau.